Personal de la seccional de tránsito y transportes ubicados al sur del departamento del Cesar consiguieron en las últimas horas la captura de una persona a la cual transporta una importante cantidad de narcóticos en la vía que conduce del kilómetro 4 de Aguaclara al municipio de Aguachica. Es así como la Policía Nacional, mediante la implementación de puestos de control en sectores estratégicos de esta parte del Cesar, realiza la orden de detención a un vehículo de servicio público con el fin de verificar los antecedentes a personas y registro a los automóviles que transitan por este lugar. Momentos en que se verifica un equipaje de propiedad del señor Leider Pineda Herrera de 37 años, residente en Santa Rosa Sur de Bolívar y de ocupación minero, en donde se verifica que dentro de la maleta transportaba 2.000 gramos de clohidrato de cocaína. El detenido y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.